Tendencias En las tendencias en redes sociales, cada vez hay más pistas de que el Apple Event, que será el próximo 30 de octubre, le dará mucha importancia a los videojuegos. Históricamente, el Mac y el gaming han estado lejos de ser los mejores amigos. Una compañía japonesa de videojuegos tendrá la presencia en el evento de Apple. ¿Para qué? Posiblemente para realizar un anuncio importante. Otra pista es que Resident Evil Village estará disponible en el iPhone 15 Pro y iPad Pro con procesador M1 o superior el 30 de octubre, es decir, el mismo día del Apple Event. Recuerda que el evento será el 30 de octubre coincidiendo con el Halloween. Además, estará centrado en la presentación de los nuevos equipos de cómputo de la línea Mac. Apple Event puede verse mediante el sitio web de Apple, en la aplicación de Apple TV o en el canal oficial de YouTube de la marca de la manzanita. El mundo de los videojuegos hace tiempo que se posiciona como una de las grandes fuentes de inspiración para películas y especialmente series. Y ahora, Amazon Prime lanzará la serie de Fallout, la saga de videojuegos distópica pero con estética de los años 50. Basada en el videojuego creado por Beth Dazot Ford y en la actualidad por Xbox Game Studios, una serie que por primera vez ya tiene fecha oficial de estreno, la cual será el próximo 12 de abril del 2024. Hasta el momento no se ha sacado ningún tráiler o adelanto alguno, lo que se sabe es que será una historia original, tal y como ya han asegurado los guionistas pero que formará parte del canon de los videojuegos. Tendencias ¡Suscríbete!